China asfalta una carretera de 150 kilómetros O sea, de acá a Chascomús, ponele Y más o menos, sí, sí, sí Sin gente Sin humanos Es medio una exageración porque las máquinas en algún punto siempre terminan Tienen trabajo acumulado Pero está hecho, o sea, están automatizadas las máquinas Claro O sea, todo automatizado La carretera fue construida bajo la supervisión de tres empresas estatales China, Raywall, Hubei Communication Empresas estatales, dijiste? Sí, estatales Ah, ok, ok Estatales ¿Quieres hacer algún comentario? No, no Hacia ciertos presidentes Me llama la atención que la principal potencia del mundo tenga empresas estatales Me llama la atención Organicio, organicio Pero bueno, ahí vemos un humano Con lo cual vemos cómo miente la nota La nota es todo un humo Vemos una persona ahí No, bueno, pero la máquina no está O sea, no está siendo controlada por un humano Ahí está supervisando el costado ahí Porque Para las aplanadoras Todo Todo automatizado Gerardo Martínez, por favor, avivate amigo Porque la vocra se va a la mierda Bueno, sin intervención Insiste con esto A pesar de la evidencia empírica De que están ahí los tipos Salvo que sean robot La nota insiste Que ha alcanzado un nuevo hito En la ingeniería de infraestructura Ha completado la primera carretera Sin intervención humana Increíble Y la semana pasada fue Ahí está Lo de también Tesla Con los Como que hubo un anuncio ya oficial De los taxis No tripulados, digamos No conducidos Ya como que lo expandieron En casi todos Estados Unidos Y hay videitos de personas Subiéndose al taxi Sin conductor Entonces como que Esto que venimos charlando No es una locura Sino que ya es una No, empieza a ser una realidad A ver Es realidad Cotidiana La maquinaria La maquinaria Que esto quería marcar El proyecto destaca Por su alto nivel De automatización Se utilizaron máquinas Pavimentadoras No tripuladas Para repartir los materiales Junto con rodillos autónomos Que aplicaron La presión necesaria Para nivelar la superficie El proceso de construcción Fue monitoreado por drones Que supervisaron en tiempo real Las condiciones del terreno Y la correcta ejecución De los trabajos Este enfoque No solo aumentó La velocidad de la construcción Sino que también eliminó La necesidad De correcciones posteriores Algo común En los métodos tradicionales O sea Tiene un margen de precisión Superior al del humano Incluso con otras experiencias previas Yo creo que estaba en esta nota O otra que leí Había un tema Con el tema de los márgenes Como bueno La máquina llega hasta acá Pero la banquina Le queda medio ahí Bueno no Esta experiencia No tuvieron que corregir nada Claro O sea Le quedó hasta el último tramito Perfecto Bien aplanado Bien armado Todo Entonces En Argentina Voy a hacer un paralelo Para traerlo para acá Ya tenemos experiencias En el campo De sembradoras Cosechadoras No tripuladas Que son básicamente Es mapeado el campo En Estados Unidos Ya seas así Acá tenemos algunas experiencias Pero mapeado el campo Te lo cosecha O te lo siembra Y te pone A tal altura En esa tierra Por la calidad que tiene Te pone la semilla En la otra Te lo pone un poquito más arriba Todo Computarizado Imágenes satelitales Mediciones Bla Todo Sin Una persona Que está ahí arriba El futuro llegó Hace rato Hace rato Y en China Más parece Chau Chau Gracias.